Estoy con el Dr. Chi, candidato a presidente de Bolivia. ¿Qué nos puede decir de la propuesta inteligente que le presentó el candidato a presidente del MAS, Luis Arce Catacora, a Janine Áñez, de entrega de bolsones de alimentos a la gente más carenciada y además le dio la propuesta de que pueden venir médicos de Cuba y China a ayudar? Usted como candidato presidencial, ¿qué piensa de este candidato que está tratando de ayudar para resolver esta crisis? Sí, muchas gracias por la entrevista, Juan. En realidad eso no es propuesta propiamente de él, sino es la tendencia mundial que están haciendo y además cuando el gobierno le están gestionando una cuarentena, está incrustando a la gente que está en la cárcel, le da de alimento gratis. Entonces no puede ser que un gobierno que a la familia entera le están cuarentenando, entonces no le proporciona la comida y diciendo que aquí porque una persona a la semana puede ir a hacer la compra, que haya la garantía de que no contagie, eso es imposible. O sea, el contagio del coronavirus a nivel nacional, eso es cuestión de tiempo y más del 50% de la población mundial puede ser contagiada en cuestión de seis meses. Usted como candidato, ¿qué propuesta le haría a la señora Áñez para tratar de resolver esta pandemia? Porque hasta ahora la única propuesta es del candidato del MAS. Usted como candidato presidencial, ¿qué propuestas le acercaría? Sí, yo en diferentes medios de comunicación, yo ya lo hice comunicado, de que es importante, es indispensable que debemos gestionar la cuarentena selectiva, que significa detectar prontamente a la población que está enfermo y a ellos sí, y sus allegados que tienen el contacto, hay que hacer la cuarentena, el gobierno tiene que dar la subvención total, no es nomás de canasta, hay que pagar un sueldo, salario mínimo que corresponde, y toda la familia tiene que proporcionar tratamiento sintomático, asistencia médica permanente, tiene que estar ahí, al tanto de la cosa. Y el segundo es que cuarentena selectiva es proporcionar a la población que no está contaminada, entonces que vaya a trabajar. ¿Por qué? La recesión económica en Bolivia va a ser caótico, y eso que es mundial. En el caso de Bolivia, recién estamos saliendo de un problema de paro cívico que hemos tenido en mes de noviembre del año pasado, entonces la economía en día de hoy puede causar incluso la convulsión social, porque en día de hoy ya en Ciudad de Ribera Alta, en otros lugares, ya la gente no quiere acatar la cuarentena porque el gobierno no está cumpliendo en proporcionar la canasta. Una pregunta, usted como candidato presidencial, ¿qué opina de las actitudes de los candidatos a presidente, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, que no se pronunciaron al respecto? Parece que no tienen voluntad de ayudar al gobierno a resolver esta pandemia que afecta a todos los bolivianos. Mire, yo personalmente no podría decir al respecto qué pasa, pero como que ellos no son médicos, pero yo como soy médico, entonces estoy muy al tanto, yo lo ofrecí, mire, tengo el contacto con Corea del Sur de poder conseguir el kit que el mundo entero está haciendo la fila para conseguir ese kit coreano que tiene más de 70-80% de la certeza, cosa que saca en cuestión de 10 minutos el resultado. ¿Le elevó esta propuesta a Janine Áñez sobre los médicos coreanos? Sí, ya lo hablé a los componentes de la planificación y del ministro. ¿Y qué respuesta obtuvo? Ya lo tienen en conocimiento. Bueno, pues sigue diciendo que va a pensar y va a pensar, ¿sabe qué? Cuando estábamos ya en el puesto, o sea, cuando no había ni una solicitud mundial, yo ya le dije ya en redes sociales. Número dos, cuando tenía 37 solicitudes, también. Ayer eran 79 países. En día de hoy ya está Bolivia en número 105. O sea, que imagínense que por día entregara, porque tienen capacidad y límite de productividad allá, por día puede producir 15.000 kits de reactivos. Entonces, imagínense que en el país necesita por lo menos un 30% de la población nacional necesita hacer... ¿Cuántos médicos coreanos estima que tendrían que llegar a Bolivia? No, no tanto el médico, sino aquí el recurso humano lo tenemos en Bolivia. Y hay mucha gente que puede hacer. O sea, tendrían que llegar las medicinas de Corea. Mire, eso es como una cinta, como un test de embarazo, más o menos así, como un test de diabetes. Simplemente mete una gota de sangre en unas cintitas de papeleta. ¿Y esto lo donaría el gobierno coreano o tendría algún costo para el Estado boliviano? Tiene un costo. Mire, usted quiere adquirir de forma personal, eso cuesta creo 250 dólares, ¿no? Pero, este, si hace ya en cantidad a nivel del Estado, eso se puede bajar hasta 20 a 30 dólares. No sé, o sea, más o menos ese precio, en torno de 20 dólares. O sea, pero ya eso, mire, cantidad de millonaria que lo necesitamos. No se puede hacer una adquisición personal, eso es del Estado. Entonces, mire, según el orden, como está pidiendo, ya estamos ya, mire, un país por día. O sea, aquí a tres meses vamos a tener ese acceso. O sea, es ofrecerle un negocio que le compren este kit a Corea. O sea, si hay una transacción económica, es un negocio en cualquier lado del mundo. Obviamente que Corea es un atentado. Eso vende por parte del gobierno en lista de espera. Entonces, yo podía acelerar eso. ¿Usted es representante de alguna empresa coreana en Bolivia? No soy representante, no soy representante. Pero yo como candidato en Bolivia, entonces, lo pueden tener una consideración por parte de las empresas, ¿no? Pero, este, estamos perdiendo toda esa oportunidad. Ahorita ya, no sé, la situación en Bolivia ya después de tres, cuatro meses vamos a poder conseguir el kit. Yo estoy esperando que me lo digan. ¿Para que usted sabe que esto se puede interpretar como un lobby suyo? ¿Que tiene interés que le compren a las empresas de su país de nacimiento? Sí. Digo que se puede interpretar, no le estoy diciendo que esta sea su intención. Sí, pero yo lo vengo avisando por eso, pero estamos yendo ya al número 107. ¿Y qué tiene este kit coreano que no lo tenga otro producto de otro país? Lo que pasa es que, lo que actualmente, o sea, lo que normalmente hace es el estudio de PC, o sea, hasta que salga un resultado específico con un 90% para encima de la especificidad, y eso se hace mandándole a Estados Unidos y o a algunos centros muy especiales que lo tienen en lista, de muchísima gente, entonces eso se tarda una semana. Pero casos del producto chino, por ejemplo, tiene 30% de la certeza, cosa que con eso más daño hace que la certeza. Pero el producto coreano es entre 70% y 80% de la certeza y que se puede sacar en cuestión de 10 minutos, que es el récord que se hace lo más rápido posible. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una detección preventiva y temprano. ¿Usted habló con las autoridades coreanas en Bolivia, con la embajada, o es una iniciativa entre privados? Eso puede solicitar por parte de la embajada, por parte del gobierno, ¿no? Pero yo lo tengo el contacto para que desde la empresa, desde estos grupos, que yo ya lo tengo avisado ya que Bolivia lo va a solicitar. ¿Y ya que tiene el contacto, no podría gestionar para que donen una partida? A toda la Argentina hay un otro. ¿Para que donen una partida, aunque sea pequeña, ya que usted tiene los contactos? No, ese tipo de donaciones particulares no se hace normalmente si no tiene que hacer en cantidades. O sea, así yo para tener las dos o tres, no sé, ni siquiera lo venden en el mercado, no tiene un precio así como que usted pueda acceder, ¿no? Suena más a transacción comercial que otra cosa, pero bueno, es importante esta propuesta. No es tan comercial porque ni para comercial sale esto, porque es un pedido especial que yo lo puse como candidato para Bolivia, que es una porción especial que se salga en favor de Bolivia. Pero hasta eso se puede perder en este día, ya que está tardando mucho y están haciendo por otra vía. No sé qué estará haciendo, pero si es que hacen por vía, así como están haciendo por lista de espera, estaríamos muy atrás. Bueno, muchas gracias doctor por escuchar esta propuesta de que consiguiera que el gobierno tiene que comprar estos kits a Corea, al país de nacimiento suyo. Muy amable. Hasta luego. De esa manera, bueno, muchas gracias.